Música Hola amigos del canal random Si no os suscribís Pini os estará troleando Para la puta mierda Pini Así no intimidas a nadie macho Bueno, es que... No sé, es que estaba pensando Tú, pensando, sí Es un 2-10 Pero vamos a hablar de 5 pelis A ver, Pini, es lógico Vamos a ver Son demasiado mierdas las pelis para poner 10 O sea, la gente se suicida Y ya viste con lo de las pelis turcas Que sí, sí, no aguantable Que nadie aguanta 10 pelis de mierda Así que 5 ¡Hala! Bueno, pues como viene siendo habitual Pini, que no tiene ni puta idea de nada Que le den Y hemos traído a un experto de pelis indias Infiapu Muy buenas Que nos va a ayudar a hacer este top De pelis de mierda Atank es la versión india de tiburón En la que el tiburón es tan cutre Que da menos miedo que el de brácula Y como es una peli hindú No podía faltar la típica chotera Que está cantando ¡En el agua! Como castigo se la come el tiburón Aunque más bien parece que la tía se lanza a su boca Vemos que además El tiburón grita como Godzilla Y atención A esta escena mítica Le pega un cabezazo a un helicóptero Y explota Y luego sale un tío por los aires Y otro a una arponea ¡Realismo! Darí yadil Es una peli con Superman Y una tía que podríamos llamarla Spider-Woman En la que solamente diremos Que veáis este fragmento Para sacar vuestras propias conclusiones ¡Mira el chobaco de Superman! ¡Realismo! ¡Aprende Nolan! La siguiente en el top Es Superhero Sehansan Por el título pensaréis que es una peli copiando algún superhéroe como el anterior ¡Pero no! ¡Os equivocáis! ¿Y entonces qué hace en este top? Pues porque copia a... ¡Asasys Creed! Lo que faltaba por ver También copian videojuegos Pero eso es un homenaje al juego ¡Homenaje a mis cojones! ¡Y encima bailando! ¡Hala! Godzilla Verasati Estamos ante la primera película de Godzilla Donde no sale Godzilla Salen dinosaurios digitales Y el supuesto Godzilla ¡Es un tiranosaurio! Esta película está rodada íntegramente En un pequeño estudio con croma Y sobrecargada de decorados y bichos digitales El resultado es una cutrada que recuerda a las pelis de Asilu Y con el número 1 La peli favorita del Pimpinelo Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr En Duran Robot Un científico construye un robot Que en principio es bueno Pero luego se enamora de la novia del científico y se revela En esta película se pasan más de una hora cantando y bailando Alternando efectos especiales cutres Atentos a la peluca del protagonista Que en realidad está más calvo que el Pimpinelo Al final mucho efecto digital Por aquí, por allá, sin sentido ¡Como Michael Gay! Bueno, pues hasta aquí este mini top de películas indias Muchas gracias al experto que ya se va a tomar por culo a la Alganjes ese ¡A la Alganjes, con las bancas sagradas! ¡Venga, Fakir! ¡Venga, Pimpinero, despierta! ¡Despierta! Me ha hecho todo el día dormido No se puede hacer un top contigo en serio ¿Ya hemos terminado? Sí, ya está, ya está hecho ¡Cómo mola la peli del robot, eh! ¡Te mola! Y me voy a dar una hostia, me acuerdo cuando la vimos Cuatro horas ahí, me cago en la puta todo el rato bailando Y el robot que se duplica ¡Madre mía, madre mía! ¡No pueden hacer una peli de 90 minutillos! ¡No, cuatro, cinco horas! ¡Ay, venga! Oye, ¿y por qué no hacemos como en el top turco? Hacemos nuestra propia peli india y así aprovecho y bailo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!